Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo, a pesar de que ya estáis viendo últimamente bastantes vídeos de Blumstead 6 dentro de nuestro bonito corazón, ¿eh? Hay que decir que el buen juego de Blumstead de Barrel sigue divirtiéndonos mucho, son unos piques muy sanos y lo vais a seguir teniendo en el canal, así que... El batel es esta en mi corazón. ¡Tres, dos, uno, susto! Bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos puesto? Bananza y aleatorio. Bueno, te he dicho que iba a poner el Farmer y lo voy a poner. El mapa de palmeras, por lo menos que se caben palmeras, ¿eh? Tía. ¡Cosa! ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo ha metido ahí en medio? No caben palmeras, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que vienen por ahí? Que tengo un Super Farmer. Yo he visto que podía meter otra. Tienes caramelos, tío. Cada skin vale cuatro pa' vos, chavales. Tengo todas. Venga. Sí, porque otra cosa no podemos, ¿no? No, ahora mismo no. Voy a meter a este aquí, de momento, porque vaya petando todo eso. Voy a meter a este aquí también, para que vaya petando todo eso. Y voy a meter a este aquí, para que vaya petando todo eso. A ver, el Monkey Farmer, yo creo que si lo pongo en esta esquinita, rapiña todo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¿Lo has visto? ¿Cómo? Tal cual. ¿El Farmer ese? Puede estar en cualquier lado. Hostia. Estás flipando. ¿Y esta? ¿Solo haces? Sí. Hombre, pero yo qué sé. Muy vasto, me parece eso, ¿no? Escúchame, no se pueden meter más... No me lo creo. Yo aquí sin nada. ¿Por qué? Tú, que lento van los globos, ¿eh? Es una mierda. Bueno, yo más granjas ya no puedo meter, la verdad. Bueno, ni yo. ¿Has puesto otra ahí? Sí. ¿Cómo te ha cabido? No lo sé, soy hacker, supongo. Espérate, a mí también me cabe. ¡Oh, qué maravilla! Vale, vamos a colocar otro buen señor. Y vamos a ahorrar un poquito de dinero. Vaya, qué maravilla, ¿eh? Tampoco se habla. A ver, ¿cómo te va a ti? Empieza a ponerte algún macaquete porque veo que te van, ¿eh? A ver tú, Cante. Yo, pues ahí estoy, ¿no? Sufriendo un poquito. Nada más que le doy a este botón. Vale, creo que puede haber un puto problema, ¿eh? ¿Cuál? Uno muy grande, porque... No me gustaría a mí, ¿eh? O sea, esta partida no va a durar nada. ¿En serio? Sí. ¿Te digo el problema? Sí, que no tenemos para camuflados, ¿no? No, para camuflados no. Para metálicos, ¿qué hacemos? Para metálicos sí que tenemos, ¿eh? ¿Cuáles? No te lo puedo decir. No puedo, no puedo. O sea, me siento fatal. Y tanto que tenemos para metálicos, ¿no? Oye, ¿en qué momento vas a utilizar...? ¡Hala! ¿Cómo has metido cuatro? Sí que tenemos para metálicos, ¿eh? Cuatro, pues, con mucho cuidado, porque... ¿What? Te he quedado loco, ¿eh? Lo que pasa es que se queda una bananilla por ahí suelta. A ver, tu mapa es al revés. Pero no me entra. ¿Pero la planta está colocada? Bueno, está igual, está igual. ¿Pero? Tienes que ponerlo en la ronda, ¿no? He visto, he visto el pic. ¡Hala! ¿Dónde está? Ni lo veo. Ah, pues yo le doy el tirón. Bueno. O sea, esto va a ser... Una puta locura, ¿eh? Tú vas a hacer, supongo, la mejor estrategia del mundo, ¿no? ¿Por? ¿Cuál es esa? No lo sé. Ahora mismo no lo sé. Tienes algo que se pueda de... De niñas, ¿no? Me gusta mucho lo que tienes ahí montado. ¿Qué? Para buenas personas. No entiendo cómo tengo uno encima del otro. Vale, vamos a darle a esto. Vale, Jiu-Jitsu. Hostia. ¿Y eso? Cuy, 140.000 pavos más frescos. 140.000 he llegado. ¡Tú! ¡Qué locura! 120.000. ¿Qué? ¡Locura! ¿Vale? ¿Dano al 100, eso? Sí. Nada, yo te... Como que sí gano dinero. Vamos a colocar niños a muerte, ya. ¿Vale? Hombre, yo llevo ya... Y aquí no sé... ¿En la playa? ¿Por qué no se pueden poner ninjas? No entiendo. Joder, y las plantas estas a mí sí que me molestan, tú. Estoy apurando, ¿eh? Me estoy concentrando. Muy bien. Las plantas estas no se pueden. Bueno, yo no te creas tú que estoy haciendo mucho, ¿eh? O sea, yo voy a porrón y Sansa acabó. Eh, Ney, no van a atacarnos, ¿vale? El que gane la primera, gana. ¿Tú qué tal vas? Se va para... Se va para el asco. Hombre, Ney, tú sí que lo aguantas, ¿eh? Sí, joder. Vale. Madre mía, donde acabo de meter a un macaco. Fliparías. Yo ni lo veo. Eh, pero... Soy el único que no le baja la pasta. Nada, imposible. ¿Cómo te va a bajar? ¿Cuánto tienes? Doscientos mil. Tienes más que yo. Eso es que tengo más cositas mejoradas que tú, está claro. Sí, bueno, mira mi mapa. Bueno, a ver, tampoco es una locura. ¿Y verde? Verde, te la sopla una. Sí, básicamente. Sí que se pueden meter niñas a la playa, ¿eh? ¿Cómo que sí en la playa? ¿Dónde los estás metiendo tú? En la playa. ¿Eso es en qué curva? A ver, ¿es el mapa al revés? ¿Aquí? Eh, a mí no me entran ahí, ¿eh, Ney? Me da idea. ¿Dónde tú los metes? ¿No? No, pollas. Eso es que soy mejor y ya está, ¿eh? Pero es que me helado. Ah, vale, los has puesto aquí. Sí, sí, sí. Me entran, claro. Súpera, pura, bola. Escúchame, ¿qué ronda nos vamos a hacer? Nah, estoy apurando lo inapurable. Es la gran pregunta. Bueno, infinita. Madre mía. Estoy colocando monos donde la ronda 23. ¿Cómo? Sí, pero muchos, ¿eh? Ah, arriba. Yo solo lleno ya. Ya, pero lo mío es jodido, tú. Ya sabes que yo soy un poquito enfermo para esas cosas. Hay aquí un pi que no lo estoy viendo. Oye, ¿por qué estoy ganando como dinero? Ah, vale, porque me siguen llegando las cajas, claro. Increíble, increíble lo que acabo de hacer aquí arriba. ¿Cómo te lo estás pasando, eh, cabrón? Madre mía. Vale, me voy a poner unos cuantos de estos porque la verdad que he puesto muy pocos. ¿Qué haces? Pues nada, pues ahora te lo mando yo y... Sin queriendo, has ido. Pero si da igual, si el dinero que me está llegando en ahí... O sea, no me da tiempo a gastarlo. ¿Cómo suena? Pensaba que iba a tener problemas. ¡Qué horripilante! Nada, todo mejorado aquí arriba. Yo más apurada no puedo, no puedo ser. ¿Dónde está el pico? ¡Tú más! ¡Buah, ney! Es lo único que te puedo decir. ¡Buah, ney! Es imposible que estás apurando como yo. No lo sé, pero vamos. ¿Tú crees que vamos a llegar a una ronda alta? Pregunto. A ver, los ninjas... ...negros... ...te paran a los mobs, pero... Eh, los de la derecha, ¿no? ¿Por qué caros los negros? Yo no tengo negros. A ver, vamos a mandarte esto. ¡No vale a atacar, eh! ¡No me seas cerdo! Te podría mandar ahora mismo 16 verdes y estas que te los paras. Me gusta el trabajo del equipo. ¿Estás poniendo aleatoriamente macacos? Es decir, izquierda, derecha... ...o más o menos llevan una lógica. Lógica, aplastante. Lógica, aplastante. Hay más ganas, ¿ves? Ahí, me has hecho un hijo de madera. Es que aquí ya no... Aquí he visto un tic. Y lo hemos visto a todos. ¿Cómo que viene un verde ya? Pues yo no lo veo, eh. Nada, mentira. No vale. Lo veremos y no solo lo veremos, que yo creo que nos vamos al pozo, eh. Nada, mira que apurada. Vale. Yo creo que va a vender... ...la primera fábrica, eh. La vendo. ¡Apa! Mira, vienen padres, eh. Escúchame. Hola. Que petan muy rápido, eh. Y camuflados también los petamos. O sea, con los niños se puede defender absolutamente todo. Hombre, era nuestro favorito al principio, hasta que conocimos el mago. Hombre, el mago... ¿Cuál es tu tropa favorita de todas? Mago. De fuego, ¿no? Sí. Es que es muy bonito. Dios. Es que es muy bonito. Y después de haber visto lo... Bueno, el necromante, es mi favorito. Ya, pero nos vamos al bluste de seis. Negropollas. El necropollas. Mucho te reías de que yo le llamara mal, pero ya te lo he pegado, eh. Necromanter. 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 Sí. Tal cual. Toma. No doy mucho dinero ahora. Vale. 190.000. ¿Cómo lo he apurado, chaval? ¿El qué? Lo de abajo. ¿Ves todas las cabezas rojas? Oye, tu skin de ninja mola, eh. Mi skin de ninja está tochísima. Pero la fábrica de chocolate... Es que Ney ha estado a punto de comprarse hoy todas, absolutamente todas las skins. ¿Qué pasa? Que, joder, llevamos jugando a este juego cuánto, Ney. Lo podrías haber hecho antes, la verdad. Ya, pero son 5 pavos para una skin en 2D. Eso es verdad. 2D. 2D, he visto desde arriba. Que como mucho, rota. Y hace un movimiento con la mano en plan que lanza algo. Yo no puedo más, tío. Yo tampoco puedo más. Yo soy muy enfermo con esto, lo sabes. Ah, pero yo más. Y además, esta vista que tengo la del Stentine. Esa la tengo yo también, por muy abuelo que sea. Mira, mira, qué apurada. O sea, esa es la máxima apurada. Si estoy con el shift yo, Poker, que es un truco que no sabes. No, pero shift, o sea, apartas el dedo y vas pixel a pixel. ¿Eso lo sabes? Sí, sí. Pones uno, sueltas con el shift, te mueves nada, un dedito, porque puedes. Llega el momento. Tengo carretillas puestas, ¿merajerá la pena dejarlas? ¿Qué carretillas? De los monos. Yo me las acabo de vender. ¿Y si yo voy a poner todos monos normales? ¿De cuáles? No, nada, cero. Estarías pozo. Ya, pero ¿con la habilidad especial de supermono? Cero, cero. O sea, ¿cómo petas una moa? Bueno, pues todo el mundo disparando ahí a muerte. Vienen, ¿eh? Nada, pozo. No duramos ni vamos. ¿Tú has lanzado alguna habilidad? No. ¿Y por qué se me curan a mí un poquito más? Porque los tengo mejor colocados. Ya te lo he dicho. Te has puesto casi todos de moa, ¿eh? Qué va, hay un par de negros ahí. Hostia, un par de negros. Todos los que tienen la cabecita mía roja no son de moa. ¿Sabes lo que te digo? ¿Tú has mitad y mitad? Sí. Pero eso es un poco trolear, ¿no? ¿Por? No sé. A ver, habilidades, ¿cuántas tienes tú? Doce. Claro, yo tengo cincuenta y cuatro. Madre mía. Supongo que funcionaba para algo, ¿no? Me digo yo que te he servido. Espero. Pero igual activas la habilidad del tío de lejos y no te sirve para nada. A ver, vamos a ver. Eso puede pasar, ¿no? Esto se vende, no lo sé. No, lo que está claro en ahí es que voy a tener que meter. Es imposible que hayas metido ahí uno. Es imposible. ¿Dónde? Bah, en la ronda 35 lo estoy metiendo. Literal, ¿eh? Nada, sí, sí. Cien por cien, ¿eh? Ahí he metido muchísimos. O sea, estáis viendo lo que estoy apurando. Esto es de enfermo ya. Esto no... Es que ni se ve, se está mal. Sí, tú los petas bastante antes que yo las MOAB, ¿eh? Cuidao el susto del primer azul, que me voy pozo. Vamos, hay un pisero aquí que no estoy viendo. Vale, ya está. Entonces ahora... ¿Qué pasa? Un ninja por la pantalla y me ha dejado. Y ahora no lo veo. Estoy vendiendo y poniendo más para MOAB. Sí, yo voy a ir a MOAB ahora. Es que lo de las MOAB es la derecha. Eso no es de la habilidad, ¿eh? La derecha es la habilidad. Claro, pero son los que petan los globos gordos, ¿no? Sí, o los estronean o hacen algo. ¿Y tú cuáles son los que más estás mejor? ¿A izquierda o derecha? Izquierda. ¿Cómo que izquierda? ¿Por qué? Porque son los jiu-jitsu, tío. Vale. ¿Sabes, no? Sí. ¿No? Porque yo creo que te voy a ganar, ¿eh? ¿Por los riches esos? Sí. Bueno, ahora lo veremos. ¿La estrategia es la siguiente? ¿Esto qué hace? ¿Eso? No sé, pero me da un... ¡Hala! Lo reventas mucho antes que yo volar. Esos son los de la izquierda. ¿En serio, tío? Sí, que sí. Los de la izquierda son los blancos. Ya, ya. Que son los cabezones míos. Los jiu-jitsu. Pues nada. Los tíos amarillos son los otros. Pero está bien, ¿no? No, no, no. ¿Por qué? Pues porque no lo hacen una puta mierda. O sea, mira tú de esto. Claro, es que yo tengo mucho DPS, que se llama. Disparo por second. Ah, muy bien. Sí, que... ¿Sabes, o? Sí, sí, tanto que sé. No tiene 20 años y otro ya... El otro está muy mayor. ¡Hala, sí vienen globardos, chico! ¡Hala! Yo estoy muerto ya. ¿Qué está pasando? Utilizabilidades, ¿eh? Estoy en ello. Es lo que te digo. Igual le has estado cerrando el de arriba. Lo voy petando, pero... No te creas tú que voy muy sobrado. Mira, a mí se me juntan las rondas, ¿eh? Nada, yo tengo un 0% en él. ¡Hala! ¿Me haces mandándome? ¡Hala, hala! ¿Cuántos azules? Te mueres, ¿no? Ya. Qué triste, ¿no? Pues no lo sé, pero vamos a ver. No, no. No me muero todavía. Hostia, qué triste, tío. Oye, igual me muero yo, ¿eh? Estoy de que apurado. ¡Ah! No, no, o sea... Yo veo muy bien, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé. Voy a empezar a ponerme de tus blancos. Eh, has dicho que son todos izquierda, ¿no? Sí. Los blancos que tengo son izquierda. Luego tengo ahí una sección de negromantes. Ah, que los cabezones con pelo... Hostia, me muero, ¿eh? Y yo... ¿Los cabezones con pelo son los de la derecha? ¿Por qué? Los cabezones con pelo son los de la derecha. ¡Ah! ¿Estás muerto? ¡Muertísimo! ¡Muertísimo estoy! ¡Qué troll! ¡Qué trolazo! Mira, tú cómo lo revientas, chaval. Bueno, sí. Hombre, que no me entrega a mí los rojos, ¿eh? No, a lo mejor no te van a entrar. ¿Cómo te van a entrar a ti los rojos? Tú me puedes... Luego al botón mágico, lanzamos 18 de estos... ¡Ah! Cuando quieras empezamos a metarlos, ¿eh? Ya, el verde llevamos. Che, hicimos rato vivo. No tienes daño. ¿Cómo que no tengo daño? ¿Tienes habilidades? ¿Puede morirse el verde este? Yo no tengo daño. Oye, tampoco vas tan mal, ¿eh? No que va, para nada. Y yo estoy aquí a apura también. ¿Pero qué a apura? ¿O si a ti te acaban de entrar en el mapa? Es increíble, tío, este chaval. Sí, sí, pero miras los azules. ¿Dónde llegan? Nada, nada. Yo suelo, suelo. Mira dónde está. Es que no hay daño, porque... Son todo cabezones. Con pelo. ¿Pah, joder? ¡Habilidades, habilidades, habilidades! Que ya han lanzado todas. ¿Ya todas? Madre mía, pero apura las, tú. ¿Qué pasa? ¿Puera qué? Si las he lanzado siete veces con ese verde. Ah, pero... Tú mira quién está disparando. Tres tíos. Madre mía. ¡Qué suelo! ¡Qué troll! ¿Habilidades, habilidades? Aguantas. ¡Vamos a disparar! ¡Horrible, ney! ¿Hola? ¿Aguantas? ¿Qué voy a aguantar? ¡Qué suelo! ¡Ronda 47! Escúchame, ¿cómo puede ser que los míos tengan una habilidad para romper Moab y los tuyos no? Y los mates tú antes. Yo no lo entiendo, ¿eh? Es lo que te digo, porque disparan muchas shurikens. Los míos. Venga, y una rápida para matarnos, ney. ¿Cómo? Una rápida para matarnos. Esta con ataques. Venga, chicos, aquí se viene tres, dos, uno. ¡Susto! Va a durar dos mil otra vez. Que no, que no. Que aquí se ataca. Bueno, estás tú que esto aguanta dos mil. Sorpresa. Además en este mapa. Da igual. Es balanza, tío. Te juegas a que te aguanto. Venga. Esto aquí. Y esto ahí. ¿Vale? Ah, que me lleven para abajo. Claro, claro. Por eso te digo que me ha parecido un poco triste. Me ha troleado, ¿no? Sí. Muy triste. ¿Lo has encontrado? ¿Por qué me mandas azules? Mola, ¿no? Sí, la verdad es que están guapísimos tú. A ver, a este le vamos a poner a esto. Y a este también. ¿Qué? No me parece que va a ser rápida. Pues sí, sí. Tanto que va a ser rápida. Econ nerf. Qué pena, ¿eh? Pues... ¿Qué haces? Nada, darle a un botón mágico. Qué tarol. Toma. Maravilla, ¿eh? Vamos a poner otro aquí. Bueno, yo de momento lo defiendo. Nada, yo he visualizado ya. Vamos a ver. Transición épica. Hostia, ¿y eso? No está mal ese, ¿eh? No, no. Y lo defiendes bastante chico. Bueno, porque soy rápido. Ha sido bastante rápido. La verdad es que el juego te pone a tres randoms que ayuden. Uf. Tres randoms que entre ellos sean compatibles. Eso es así. ¿Lo de mandar negros? ¿Qué pasa? Eh, nada. Pues te sigo mandando. Y parece ser que alguno igual... Igual me entra, ¿no? Algún. Sí, sí. Se te van colando por ahí. ¿Cuánto verde tienes? Te voy a entrar infinito más que tú, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, menos mal que va a ser rápida, ¿no? Pues igual sería un poquito, pero nada. Una mierda. Una mierda. Dios. Como te estoy enviando, amor. Oye, el dicho que los quema no está nada mal, ¿eh? No, no está absolutamente nada mal. Va muy bien. Muy fresco. Ya, te mando negros. Qué pesado los negros. Vamos. Eso duele, ¿eh? Y te van más. ¡SUSTA! ¡VAMOS! ¿Por qué no los veo? ¡Victoria! ¡SUSTA! ¿Por qué no los veo, tú? Eh, no lo sé. Chavales, espero que os haya encantado el vídeo. La primera partida ha sido muy random. Y nada, que gracias por haber estado. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap. Tenéis los directos de Twitch que últimamente, de verdad, le estamos dando mucha caña. Hay mucha gente, así que pasaros. Dejar vuestro follow. Y nada más, que nos vemos. ¡Ey! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!